Ok, aquí está el... ahí van unos dos segundos, no sé cuántos segundos dieron. Niños, sonríen. Eh, sonríen. Sonríen, niños. Sonríen, que están tomando un pequeño video. Acá son los videos. Que bailen, que bailen. Niña, Alicia, sonríen. Sí, sí. 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 Este es mi lujo. Es que estoy tomando un video. Sí. Sí.